A la próxima persona que va a presentar se llama Luciana Taborda, ella es psicóloga con orientación en lo laboral y es recruiter senior, formó parte de empresas multidisciplinarias aportando herramientas que faciliten el bienestar a los integrantes de la organización, es activista por los derechos y oportunidades del colectivo Trans Travesti y trabaja como líder del área de recruiting o talent training en impacto digital del programa Contrata Trans. Bueno, bienvenida Luciana, te cedo a vos la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, demasiada presentación, como que me dio mucho, me dijiste tanta cosa, dije wow, viene de la NASA más o menos, pero no, no es así, bueno, un gusto, un gusto, buenos días, muy temprano, no solemos despertarnos temprano, pero bueno, nada, es para una buena causa, así que bienvenido sea, bueno, quería aportarle un poquito de humor a la mañana, muy interesante todo lo que acabo de escuchar, la verdad que por temas de agenda no pude conectarme antes, pero nada, increíble laburo el que están haciendo todas las personas que realizaron todo el posteo, que incluso hasta mismo vi las publicidades, así que divino, me encanta, pero bueno, quiero cumplir con el programa también, quiero irme un poquito de todo lo que estoy hablando, y les paso a presentar un poquito qué es Contrata Trans, para ponernos un poquito en tema, y bueno, no sé bien si después habrá preguntas o no, pero bueno, en principio, nada, presentarles un poquito el programa, creo que estoy habilitada para compartir pantalla, ¿verdad? Sí, Luciana, y si llegamos con el tiempo hacemos las preguntas, veamos. Dale, buenísimo. Ahí está. Bien, ustedes me dicen si se ve bien. Bien, les cuento un poquito qué es Contrata Trans, Contrata Trans es un programa que nace de la organización social Impacto Digital, que lo que busca esta organización social es soluciones tecnológicas a problemáticas sociales, dentro de esas soluciones tecnológicas tenemos varios programas que, digamos, abordan diferentes tipos de problemáticas o minorías, uno de los programas más grandes dentro de esta organización es Contrata Trans. El programa que imparte soluciones tecnológicas en este sentido, vamos, tenemos una página web como Bolsa de Empleo, que lo que pretende lograr es que las personas interesadas en formar parte de puestos de trabajo formales puedan postularse y al mismo tiempo, empresas con intención de formar parte de la diversidad, se contacten y puedan hacer este match entre candidatos y empresas como una articulación de consultor a los recursos humanos, pero más con un enfoque social. Nosotros desde la parte de Contrata Trans, un poco lo que fomentamos a las empresas, salimos a buscar empresas o empresas nos vienen a contactar, un poco fomentando esto y dando a conocer la problemática de por qué existe el programa Contrata Trans. Entender un poco el contexto social en el que viven las personas trans. Las personas trans no participan de ofertas de empleo, y si participan de ofertas de empleo, son muy hostiles, donde les rompen, se ven la cara, donde si se enteran que por su condición es una persona trans, deja de pertenecer automáticamente de un ciclo de entrevistas, no son consideradas en ningún puesto de trabajo, excepto que generen alguna articulación por alguna organización social o por alguna empresa con enfoque a diversidad. ¿Cómo trabajamos un poco esto? Articulamos desde nuestro lado para dar en profundidad un poco el mensaje de por qué existe un programa que incluya a una minoría como Contrata Trans. Entender el contexto social en que una persona trans tiene una expectativa de vida de 40 años, que el 80% de las personas trans se dedica al trabajo sexual como única salida laboral porque no tiene otra solución, porque nuestras identidades y nuestros cuerpos están totalmente sexualizados, donde cada trabajo que nosotros empleemos en realidad lleva puntualmente a eso, donde también el ámbito social de vivienda es hostil, donde una persona trans paga tres veces más por ser trans y al mismo tiempo no consigue alquileres porque no se los logran alquilar justamente por este sesgo, porque si alquilamos una locación generalmente le atienden a que la vamos a transformar en algún burdel o algo por el estilo. Por otro lado también el sistema hostil de educación, donde si bien la educación es accesible a todas las personas de Argentina puntualmente, los temas de discriminación tanto de las personas convivientes como de las personas que imparten la educación es hostil y discriminatoria en muchísimos aspectos que las personas terminan dejando los estudios. Por eso nos encontramos con personas trans que no tienen educación secundaria terminada, terminan dos o tres años y concluyen al mismo tiempo nos encontramos con personas que tienen educación discordante, es decir, que tienen educación ciclo básico no terminado pero son bilingües. Entonces ahí empieza como toda esta dicotomía de no tener esta concordancia y no seguir un patrón de educación. ¿Cómo acompañamos a las empresas? Antes, en instancias de capacitación, asesoramiento, asesoramiento en armado de protocolos en el caso que se necesite, en el caso de que la empresa no esté con un enfoque diverso y necesiten información, trabajamos en todo este punto para que la experiencia sea buena de ambos lados. Y al mismo tiempo asesoramiento legal en el caso de documentación, porque muchas veces suceden que hay también dentro de los sistemas hostiles tenemos esta cuestión de la legalidad, donde también hay ciertos baches que si bien hay leyes que nos representan, el incumplimiento de las mismas sigue al pie del cañón. Durante la selección también articulamos para buscar los perfiles adecuados, porque entendemos también que como cada organización, empresa, pyme o quien fuere, lucra y necesita determinados perfiles que tengan determinada expertise. Adecuamos los perfiles según los alineamientos del programa y al mismo tiempo damos esta posibilidad de que puedan como flexibilizar determinados requisitos para hacer una búsqueda inclusiva. Enviamos los perfiles a la empresa y seguimos en contacto hasta que felizmente se concrete la interción, puede o no. Por otro lado, después de la contratación, damos un soporte enviando una encuesta y dando el seguimiento para ver cómo fue la experiencia de ambos lados, el acompañamiento de la persona insertada para entender un poquito cómo fue el ingreso, cómo le cambió la vida, cómo generó esta cuestión de cambio realmente a través del programa. Y cabe destacar que todo esto que acabo de mencionar es gratuito, tanto de un lado como del otro. O sea que las personas que se postulan no pagan nada y las personas que desean contratar todo el servicio de acompañamiento, selección de perfiles y capacitación también va sin costo. Forma parte de este programa de inserción que tiene un financiamiento de Naciones Unidas que nos permite puntualmente generar este tipo de match, pero al mismo tiempo nosotros recibimos donaciones individuales que nos permite seguir creciendo como programa. Nuestros números. En realidad, esto es octubre del 2020, que ahora estamos un poquito más avanzados. Tenemos más de 66 contactos con empresas, más de 27 búsquedas compartidas en diferentes empresas. Tenemos hoy en la base más o menos más de 1150 CVs recibidos. Tenemos hasta el momento 51 inserciones laborales y personas capacitadas. Estamos en un promedio de 7.000 que la realidad es algo que estamos siguiendo constantemente porque todo el tiempo se va sumando gente y estamos generando estos espacios para que esto suceda en diferentes tipos de eventos, convocatorias que nos invitan o que de repente tenemos la intención de participar. Generamos un poquito este mensaje para ello. La auxilidad del programa durante el 2020 contra Tantrans tuvo más de 115 apariciones en medios de comunicación, incluyendo notas los principales medios gráficos, que permitían un poco esto, la visibilización de toda la problemática social. Porque entender un poco por qué existe un programa, por qué las personas trans necesitamos que nos incluyan a puestos de trabajo, es dar a conocer, entender y familiarizarse un poco con la minoría a la cual estamos hablando. Porque muchísimas veces yo siento que si todas las personas que nacemos hubiésemos tenido educación sexual, hubiésemos tenido determinada educación sin sesgo de género, sin sectorización, nos estaríamos hablando de un programa de inclusión laboral trans. Nos estaríamos hablando de incluir a determinadas minorías. Y cuando hablo de minorías, me refiero puntualmente que esta es una minoría muy particular, donde nosotros podemos tener muchísimas minorías que de repente tienen como discapacidades o faltas de oportunidades. En nuestro caso, puntualmente, desde el momento que nosotros asumimos nuestro género, nunca nos enseñan a ser discriminados. Ni tampoco tenemos un acompañamiento para ser expulsados del sistema educativo, social, familiar. Nosotros asumimos nuestra entidad de género y volvemos a conocer. Porque en muchos casos perdemos familia, perdemos amigos, perdemos trabajos. Y un poco desde nuestro lado, ¿no? Es dar como omichar un poco esta información para entender un poco la problemática y por qué existe un programa y por qué impulsamos y por qué celebramos o por qué damos a visibilizar la cantidad de inserciones o el trabajo que estamos realizando. ¿No? Porque esperamos que a futuro sea un mundo más igualitario y no estemos hablando puntualmente de inclusión de personas que quieren ser, viven, se expresan y construyen su identidad. Si no de competencias laborales o de otras cosas muchísimo más lindas, ¿no? ¿Qué esperamos para el 2021? Esperamos lograr de 80 a 120 restricciones laborales. En realidad somos más ambiciosos y queremos como más todavía. Porque sentimos que es poco, porque eso lo vemos como un número muy a cumplir, pero la verdad que estaría buenísimo que esas sean más de 80 personas que cambien su vida. Cabe recalcar que en momentos de pandemia las personas trans comían una vez al día. Porque al dedicarse al trabajo sexual, un 80% de la población estaban entre su vida y la muerte. Básicamente. Entonces, muchas personas trans en pandemia, en momentos de confinamiento, estaban paradas en rutas, no solamente para comer, sino para pagar su propio alquiler. Porque pagan por día la pieza donde viven de pensión. Esperamos ampliar nuestra red de más de 300 empresas que articulan con el programa. Llevamos agosto del 2021, 229 empresas en la red. Realizan acuerdos de cooperación con al menos 5 organismos públicos. Y incorporan círculos organizaciones trans travestis para que nos ayuden justamente a ampliar esta base de perfiles. Cuando más perfiles tenemos, cuando más posibilidades tenemos de presentarle candidatos, candidatas y candidates a las personas. Acá un poco dejo nuestras redes, que es instagram, arroba contrata trans, facebook, contrata trans, y la página es contratatrans.org. Y si me dejan y llevo con el tiempo, les voy a mostrar un video. ¿Qué soñabas en tu infancia? Cuando seas grande quiero ser veterinario. Política profesional. Cuando seas grande quiero ser un abogado. Cuando seas grande quiero ser un abogado. Cuando seas grande quiero ser un abogado. Quiero ser ingeniero. ¿Y yo? Yo solo soñaba ser quien soy. Yo sueño con que respete nuestros derechos. El 70% de las mujeres trans nunca fue a una entrevista laboral luego de asumir su identidad de género. En el mes del orgullo, doná sueños, oportunidades, futuro, trabajo. Doná a Contrata Trans. Bien. Bueno. Nada. Espero. Fui como un poco muy a las corridas. Pues yo intento como a veces como extenderme mucho más. Pero nada. Siento que hay tiempos que cumplir. Y quería también dejar espacio a preguntas que quizás ahí podían ampliar un poquito más. Así que si tienen alguna pregunta me encantaría y sería divino. Me parece que está bueno siempre dejar. Así que si alguien de las participantes quiere levantar la mano y le habilitamos el micrófono. Si no, pueden poner por el chat. Y si no hacemos algunas preguntas nosotras. A ver. Hola. Buen día. ¿Me escuchan? Me parece que sí. Perfecto. Gracias. Excelente, Lucena. La verdad que excelente la charla. Puse algo en el chat que es lo que más me impactó. Y a la vez para mí me parece sencillo porque es una frase corta. Es construir la personalidad más allá de la identidad sexual. O sea, considero que somos mucho más que seres con una identidad sexual. Si bien es algo que nos identifica, pero somos mucho más que nuestra condición sexual. llamemos condición sexual, identidad sexual, independientemente de la frase. Lo que te quería preguntar es si es que tuviste buenas devoluciones por parte de las empresas con este programa. O sea, te dijeron muchas gracias, nos fue muy bien. Y empezaron recomendaciones. ¿Cómo es la mirada por parte de las empresas de este programa después de la contratación de personas trans? La verdad que se sorprenden muchísimo. Y buena pregunta al respecto. Nos termina pasando siempre que las empresas empiezan con Nada. Yo quiero incluir, porque para mí todas las personas son iguales. Y es algo muy normal, ¿no? Que se escucha y dice, ay, para mí todas las personas son iguales y no debería que decir esto. Y yo siempre hago la misma comparación. Pero, ¿vos vas a un supermercado y ves a una persona trans? No. ¿Vas a una farmacia y ves a una persona trans? No. Vas por la calle y a lo mejor ves a una persona trans. ¿Y qué pasa? Todo el mundo hace... Y en el medio hay risas o pasan un montón de cuestiones, ¿no? Sí. Y termina pasando que empresas se contactan y dicen, ay, pero estoy preparado, no sé qué pasa. Y se encuentran con casos donde tenemos tantas ganas de trabajar. Y que demostramos notablemente lo que nos falta a las oportunidades de empleo. Que te puedo dar un ejemplo de algo que pasó. De una chica que empezó a trabajar sin tener el secundario completo. Empezó a trabajar en un call center. Y, ¿qué pasó? Ahora es líder de un equipo. Claro. Entonces nos encontramos en casos donde necesitamos oportunidades. Necesitamos ese empuje que nos enseñan determinadas cuestiones que no tuvimos la oportunidad de lograrlo. Entonces, cuando eso sucede, y cuando como programa podemos fomentar a que esto pase, es bienvenido, y a ver, sacándolo del programa y llevándolo un poco un tema muchísimo más social, yo creo que si una persona, cualquiera sea, va una persona trans, le presenta un CV y puede contemplar una búsqueda sin tener vergüenza, o sin pensar qué me pasaría en mi negocio si yo pongo una persona trans a trabajar. O pierdo clientes, o pasa un montón de cosas. De hecho, nos acercó una empresa que se dedicaba a la venta de indumentaria de ropa para niños. Sí. Y nos preguntaba puntualmente esto. Ay, pero ¿cómo puedo manejar con el tema de las madres y todo lo demás? Digo, la realidad es que, a la realidad que estamos viviendo, seguramente vas a tener un público que va a dejar de elegirte. Pero vas a tener un público mucho más fiel y que va a fidelizar tu marca. Porque es el mensaje que quiere incluir a su futura generación. Sí. Entonces, desde ahí vas a estar cargando un cambio. Digamos, si nosotros nos quedamos con el cambio de decir, bueno, listo, sigo como está o no o nada, por si pasa determinada cuestión. Es un poco como esta dicotomía de cuando a veces vamos por la calle, ¿no? Y encontramos una persona que de repente está en una situación que nosotros podríamos colaborar, pero a lo mejor decimos, pensamos, si colaboramos con este va a venir otro, o este se lo va a gastar en determinada cuestión, y generalmente no terminamos haciendo nada. Por lo menos productivamente, ¿no? Sí. Acá, más o menos, digamos, no es lo mismo, pero sería la misma línea. Digamos, el accionar es de nuestro punto, de cualquier manera. Un poco tu pregunta, un poco tu participación, un poco este contexto, es visibilización. Porque todo lo que no se ve, se desconoce, lo que no se desconoce, se discrimina. Exactamente. Exactamente. Eso está buenísimo, lo que mencionas, lo que se desconoce. Porque si, por lo menos de lo que yo vi, y ya con esto ya, corta. Ya con lo que yo vi, es de que por ahí hay miedo a armar como una relación, o contratar trans, o relacionarse con personas de una identidad sexual diferente a la nuestra, o a la que están impuestas por hegemonía a la sexualidad cis, o mucho más a los varones cis. Pero vos le preguntas por qué, y no te sabe responder. Es más que nada porque hay un desconocimiento. No conocen. Entonces, a lo que se desconoce, a lo que se le tiene miedo, y a lo que se le rechaza. Por ahí, la deconstrucción más fuerte sería eso, ¿no? Es la visibilización y el conocer más allá de lo que es la identidad sexual, porque somos más que identidad sexual. Totalmente. Y mira, y te voy a decir algo, justamente lo mencionas de este punto, ¿no? Mencionaste dos cuestiones que quiero como... y no te quiero despegar, ¿viste? Pero hay dos cuestiones que me parece como que quiero dejar este mensaje. Mencionaste primero esta cuestión de sexualidad y un poco de esto, ¿no? Las personas trans se las vincula todo el tiempo a lo sexual. Como que todo el tiempo se ve más hacia nuestro género. Independientemente de cómo sea nuestra expresión, o sea, nuestra forma de vernos de la sociedad, siempre tenemos ese sesgo de, a ver, parece, no parece, o tiene voz de hombre, o tiene voz de mujer. Como que la sexualización viene puntualmente siempre por ese punto, ¿no? Sí. Y por otro lado estabas hablando de los géneros y demás. Y ahí en medio como que se me perdió lo que te iba a decir, pero en cuanto a lo que... Porque justo estaba encaminada por ese tema. Pero bueno, también los movimientos feministas ayudan un poco a esto, y ahí lo quería empalmar. Que generalmente, si de por sí las mujeres tienen esa desigualdad en una sociedad machista, una mujer trans está por debajo de una mujer. Porque tiene el concepto de que no vas a ser mujer, y encima te querés parecer una mujer. Con lo cual, peor todavía. Y la violencia, en este sentido, es muchísima. De hecho, miren la visibilización, la poca visibilización que tenemos hasta incluso para morir, ¿eh? Porque el año pasado, aproximadamente, murieron por crímenes de odio aproximadamente, dentro de Latinoamérica, 500 personas trans. De las cuales aparecieron algunos en un medio de comunicación. No. Esos son los casos denunciados. No, no. Y los casos que no se denuncian son muchos más, o sea... ¡Uff! Las violencias que terminan pasando, todavía. Muchísimo más. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Andrés. Y gracias, Andrés, por preguntar. Hoy leo la pregunta que hizo Ley. Leyla pone, hola Luciana, qué valioso el laburo que hacen. ¿Cuando se contactan con las organizaciones o empresas, lo hacen de forma autónoma, o es siempre por pedido de la organización? No. Lo hacemos siempre dentro del programa, y obviamente que sí. Lo hacemos proactivamente, salimos a buscar empresas, o empresas nos vienen a contactar. Últimamente recibimos muchas empresas que tienen como este enfoque diverso, con lo cual, tanto de un lado como del otro, generamos este match para que esto suceda. Independientemente de cómo sea el canal de comunicación, lo que queremos es que se contrate personas de la diversidad identitaria. Perfecto. No importa cómo. Avanzar. Avanzar. Lo importante es avanzar y construir. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, ahí pone muchos comentarios. Ariel pone, menos oportunidades, entre otras problemáticas, cuanta verdad. Muy interesante charla, gracias Luciana y Panel. Mora pone, hermosa experiencia. Bueno, ¿alguna pregunta más? Tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, tenemos cinco minutitos. Luciana, aprovecho mientras a alguien se le ocurre alguna pregunta. Dale. Recién hablabas de esto y lo uniste un poco con el feminismo y con la lucha de las mujeres cis, particularmente. Y durante tu presentación y durante el video siempre se ven muchas mujeres trans. Y en la organización incluyen varones trans. ¿Hay cierta diferencia a nivel acceso a trabajos, etcétera, entre varones y mujeres trans? ¿Ustedes perciben esa brecha que se arma por lo general también en las entidades cis binarias? Sí, tenemos obviamente que la bolsa de empleo es para personas trans y personas no binarias, con lo cual está abierta a masculinidades también. ¿Por qué mencionamos mujeres trans puntualmente? Porque queremos aparecer, no, mentira. Porque en realidad la violencia y donde más foco hay es en las feminidades trans. Donde los crímenes de odio y hasta incluso toda la violencia institucional se posiciona más sobre las feminidades trans que sobre las masculinidades trans. O sea que imagínense que hasta ese punto también sigue la discriminación, la sectorización, ¿no? No significa que los varones trans no tengan esta cuestión de discriminación o todas las problemáticas que sufre el colectivo. Pero las mujeres trans generalmente tienen como esta cuestión de que asumen la identidad de género y la gran mayoría pasa directamente al trabajo sexual. Cosa que no pasa quizás con las identidades masculinas. Las identidades masculinas generalmente tienden a empalmar un poco más con la sociedad, si bien tienen actos de discriminación, pero tienen como esa posibilidad de inserción y no digo de beneficio tampoco porque la verdad que no es un beneficio cuando estamos hablando de desigualdad, ¿no? Pero como que esta particularidad de que no es tan violento el sistema que con las mujeres trans. Pero buena pregunta porque es algo que nunca me preguntaron, pero muy innovadora de tu parte. Eso nos damos a la innovación en salud digital. ¿Tienen alguna experiencia, Luzana, en salud digital? O sea, ¿alguna empresa, institución se ha contactado desde salud, no? No solo desde salud digital, pero... Sí, tuvimos laboratorios, más que nada. Pero la salud es todo un tema para las personas trans. Es todo un tema para las personas trans, donde creo que tenemos que trabajar tanto en salud, donde se desconoce, donde pertenecemos a un sistema binario. Esto incluso, los sistemas de médicos son bastante hostiles, siendo personas profesionales, ¿no? Qué sé yo, son bastante hostiles, donde hablamos un poco de la sexualización. Bueno, nuestros cuerpos generalmente, y no quiero hacer como una generalidad, ¿no? Pero, aparte del sistema médico, les dan azco a nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos les generan rechazo. Y muchas personas trans pueden estar internadas por un montón de situaciones. ¿Y qué pasa? Quizás a lo mejor una persona trans termina teniendo barba, o termina perdiendo los efectos de las hormonas. Y es tratada de forma despectiva, con el género que la persona le impone, esta violencia institucional que se percibe. O sea que, creo que es un ambiente en el que tenemos que trabajar mucho. Pero creo que la construcción viene más de la parte social. Más de la parte de... Estamos en un momento de cambio, donde nos tenemos que subir, independientemente de cómo sea la situación. Porque hay leyes. Hay leyes que... Una frase que decía cuando se amplió la ley de la identidad de género, que antes nos encerraban en calabozos. Nos mataban, y ahora, de cierta manera, nos tienen que respetar. Pero al margen del respeto, creo que es... ¿Qué queremos dejarle a las nuevas generaciones? Nosotros ahora estamos construyendo algo. En este momento estamos construyendo algo. Estamos generando un espacio. Estamos generando un momento. Y estamos aportando algo que no vuelve más. Que es el tiempo. Entonces digo... Ahora estamos construyendo algo. Ahora estamos camino hacia algo. Y de todo lo que estamos hablando. Mi experiencia. Mi exposición. La exposición anterior. Todo lo que acaban de ver. Hay un montón de cosas que estamos viviendo. Y ese tiempo no vuelve más. Pero estamos construyendo. Y esta construcción va a ser que nosotros cuando... No lo vamos a ver. Pero lo van a ver tus amigos. Los hijos de tus amigos. Tus hijos. No sé. Todos tus familiares que están en la próxima generación. Ese es el mundo que le queremos dejar. Un mundo donde no sufran. Un mundo donde vivan felices y nos estén preguntando. Qué es lo que yo quiero para mi vida. Cómo quiero construir mi vida. Y no le estemos poniendo el mandato social de decir. Listo. A ver. Vos tenés que casarte. Tener hijos. Y no. La vida también hay grises. Y los grises nos representan puntualmente esto. Yo soy un gris. Yo soy una persona que sale de todo el aspecto. De. Ay. Bueno. Tenés que seguir acá y allá y demás. No. La vida puntualmente pasa de eso. Porque nos damos cuenta de que crecemos. Y qué termina pasando. Nos separamos. Nos divorciamos. Estamos con 20.000 tóxicos. Y nada. Nada funciona de todo lo que nos dijeron. Entonces. Si nuestra propia experiencia pasa eso. Imagínense al resto de las identidades. O las personas que tienen otra vivencia. Y otra cuestión. Y otra cosa que quiero agregar. Y ya. Como que no. No acoto más nada. Cuando. Generamos espacios. De trabajo. Inclusivos. Las ideas innovadoras se potencian al mil. Un poco lo que decía la. La experiencia anterior. Y algo que. Lo escuché. Me lo traigo. Y lo replico en todas las presentaciones. Torres Gemelas. Pasó a una casta. Una casta. Estrofe terrible. Con sistemas. Súper. 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 Construidos. Súper capacitadas. Pero por qué no advirtieron lo que pasó. Porque todas las personas. Pensaban igual. Todas las personas. Tenían el mismo pensamiento. Las mismas vivencias. Y las mismas construcciones. Entonces. Al pensar igual. Y tener. La misma visión. Y objetivo. Para ir. Van a. Construir. Un mismo imperio. Pero si de repente. Alguien. Con un pensamiento. Completamente distinto. Con una vivencia. Completamente distinta. Rompe eso. ¿Qué termina pasando? Empieza la innovación. Y empieza. El conocimiento. Y el aprendizaje. Del resto de la población. Por eso dicen. Que cuando una persona trans. Ingresa a un lugar de trabajo. Cambia la visión. De una organización. Y a la persona trans. Le cambia la vida. Yo creo. Que no se puede terminar. Dije. La charla. Fue hermosa. Ese final. Luciana. Muchísimas gracias. Por tu tiempo. Y por toda la previa. Y por todo esto. La verdad que. Hermoso escucharte. Y de nuevo. Le invitamos a la gente. Que está escuchando. Si se quedan. Con alguna pregunta. Déjenla en el. En el chat. Y después vemos. Si nos contactamos. Con Luciana. O algo. Para. Poder. Responderla. Bueno. Ahí te están agradeciendo. Un montón de gente. Luciana. Los comentarios son súper lindos. Pero bueno. Ya pasamos a la próxima. Gracias. Muy gracias. Yo les digo la verdad. Que yo. Bueno. Me despido. Y yo hace 10 años. He trabajado en una empresa multinacional. Y me echaron. Y me quedé viviendo en la calle. Y comiendo basura. Por no tener oportunidades. Y hoy estar en este momento. La verdad que. No solamente es emocionante. Sino que. Me llena de orgullo. Representar. No solamente a parte. De mi colectivo. Sino como a la organización. Es un placer. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias por las oportunidades. Eh. Y gracias por el trabajo que están haciendo. No. Gracias a ustedes. Realmente gracias a ustedes. Ustedes están haciendo el trabajo. Bueno. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Chao Lucena. Chao. 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 Gracias por ver el video.